Escuchame, no, Mercedes es un sabueso, olvidate. Te hago una pregunta, ¿te llama la atención que Sofía Clerici, también sabiendo que lo estaban por investigar o que podía haber un potencial allanamiento, deje la plata ahí fácil de encontrar? ¿Sentís que por ahí está una jugada adelante? Porque yo la verdad que intento explicármelo y uno imagina que también hubiera hecho desaparecer la plata si sabía que la iban a allanar. ¿O se confió demasiado? Mirá, viste que está como muy cebada. Para mí, viste la nota que dio el socio, está como muy cebada. Está en un nivel de impunidad tremenda, no se meten con mi vida privada. Creo que no registra el entorno todavía. Y además, creo que también es importante, ¿habría varios hombres extorsionados? Habría. ¿Cómo? ¿Quiénes? Pero tenemos nombres. ¿Cómo sería eso, Mercedes? Atención. Bueno, yo hablé con uno de ellos, pero no... Si él no hace la denuncia, yo no puedo decir nada. O sea, vos estarías diciendo que Sofía Clerici está extorsionando a varios caballeros. Esa sería la noticia. Habría... Sí, sí. Ok. Sería, pero viste como... Es la palabra de estos señores contra la palabra de ella. Claro. Porque si no hay una denuncia mediante y nada, no podemos decir nada. Es como decir, no me van a tocar porque si yo tengo esta información. Es algo así como... Caen todos. Es algo así como, a mí no me van a tocar porque si yo hablo, está todo el mundo hasta las manos, digamos. No, si yo muestro las fotos. No, es que aparte se hacen denuncia estos hombres, que digo, si estos hombres hacen la denuncia, tal vez corren más riesgo de que se empiece a saber y le sale más barato arreglarla. ¿Y esto fue lo que le pasó a Insaurralde, Mercedes? ¿Sentís que llegó a fin justamente porque Insaurralde estuvo extorsionado y como no llegó a buen puerto a esa negociación, por eso aparecieron las fotos? ¿Especulás con eso? Mirá, eso sería salvar Insaurralde. Insaurralde es un ladrón y es un corrupto. Perdón. Repetí, por favor, que hubo un problema de sonido. Digamos, esa teoría sería salvar Insaurralde. Insaurralde es un ladrón y es un corrupto. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo justificar el... ¿Para qué? Estamos teniendo un poquito...